Si se quiere ir Ya estamos en vivo Milik a través del Facebook Fiesta Mexicana Quizás se vio y van conectándose poco a poquito Y es momento de decirles De que se entiendan, de que les quede Lo que es la frasona mamalona Y saludos, conéctate con Ignacio García En la transmisión en vivo También el bate asmaciel Milik, ¿cuál es la mamalona de hoy? Fíjense, es bien Bien interesante Estar en el presente Porque solo se vive una vez Y si lo haces bien, con esa vez es suficiente A vivir, a disfrutar Tu presente, tu ahora Exactamente, porque luego andamos pensando en los futuros Andamos pensando en las mañanas Venideras, pero de repente Cuando decimos, oye, pero ahorita es cuando Chile Verde A veces luego nos da flojerita Y decimos, no, pero es que Luego en la otra vida, digo, pues ¿cuál otra vida? Si tenemos esta vida Pues hay que disfrutar, hay que sacarle todo el tajo ¿Cuántas vidas esperan vivir? Dicen, no, es que si me equivoqué en esta Escuchaba gente así, ¿eh? No sabemos, porque dicen que la reencarnación Y que mis otras vidas A lo mejor yo fui mi adulto mayor En la vez pasada, morí de 95 años Ahora pues tengo mi Chancy, pero chancy no 27, 30, chancy no Pero si la regué en la pasada Ya no es remedio honesta, ¿eh? Ahora sí que fíjate bien lo que haces antes de actuar Exactamente, hay que sacarle todo a la jiribilla A esto que tenemos como vida Y en serio, si lo hacemos bien Una vez es suficiente para disfrutar Para vivir, para conocer Para compartir De eso trata la vida, creo yo Milik, ¿verdad? A lo que le ha tocado vivir a este servidor Así que, a echarle A echarle siempre buen ánimo Buena actitud a esta vida Así podemos modificar muchas cosas Porque luego pensamos que no Se puede, se puede mejorar Se puede hacer las cosas bien Y no busques siempre Estar haciéndole el mal a los demás Salud, porque también a Manuel Limón También desde el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video